Para los que lleven tiempo pensando en la posibilidad de comprarse un buen reloj, pero no saben por cuál decidirse, tenemos la solución a ese problema. El hecho de que una influencer suba una publicación a sus redes sociales luciendo un determinado reloj, suele ser el sinónimo perfecto del éxito. Además, lejos de que pueda parecer que no, muchos de ellos cuentan con un precio asequible y para todos los bolsillos. Los relojes no suelen llamar tanto la atención. Como las prendas principales. Para eso están ellas para mostrar lo que nadie ve o en lo que nadie se fija de primeras. Sin embargo, un reloj dice mucho de la personalidad de cada uno, y hay un estilo diferente para cada persona que lo lleva. Desde aquí hemos hecho una selección de los relojes que más están arrasando esta temporada, y algunos de ellos se pueden conseguir en versión low cost, maria pombo y su debilidad por el smartwatch. Además de los relojes de toda la vida, que aunque pasen los años no se pasan de moda, los smartwatches han conseguido el prestigio y el reconocimiento de los más clásicos. Atrás quedaron los típicos relojes deportivos que sólo sirven para cuando sales a correr, o incluso como alarma. Ahora cuentan con su mejor versión, con un estilo propio que destaja por sí solo. En esta ocasión, la conocida y reconocida marca Michael Kors presenta una gama distinta y muy llamativa. La influencer cántabra María Pombo, 22 años, no ha dudado en deleitar a sus seguidores con uno de sus modelos más exitosos. A pesar de que en la instantánea aparece poniendo «morritos», eso no hace que el reloj «sluzca» menos. De hecho lleva puesto un abrigo negro para darle más visibilidad al complemento, maria pombo luciendo un «smartwatch». La marca «Cluse» es la preferida de casi todas las influencers Dulceida, 28, es la que más usa esta marca en nuestro país. Gracias a ella el crecimiento de esta gama de relojes en los últimos meses ha sido notable. Pero esta no es la única famosa que tiene debilidad por la marca, y así lo han demostrado algunos rostros conocidos en sus redes sociales. Cluse es sofisticada, fina y elegante. Se puede combinar con muchas correas diferentes. Las hay de color plata, oro rosa, oro amarillo y también de cuero. No llevan la hora especificada con números, sino a base de líneas. Esto lo hace mucho más sencillo y minimalista, cuidando así el detalle al máximo. Dulceida con un reloj de la marca «Cluse». Laura Escanes, apasionada de lo sencillo de la mano de «Rosephile». Esta marca de relojes ha apostado por Laura Escanes, 22, como imagen representativa. Esta marca os presenta una colección de relojes muy elegantes con un toque femenino. Destacan algunas de sus correas hechas de cuero, y también los detalles en pedrería. Aportan un toque diferente que proporcionará una gran mejoría a tus looks de esta temporada. Laura Escanes con un reloj de «Rosephile». Jessica Goicoechea apuesta por los relojes más alternativos de «Sequoia». Estos relojes son diferentes a la mayoría, pero eso no les hace menos atractivos. Esta gama no es tendencia, o por lo menos no en la actualidad. Están hechos de madera, y también son minimalistas. Una de las Instagramer más atrevidas y explosivas, Jessica Goicoechea, 21, ha apostado por la sencillez y por lo diferente. Jessica Goicoechea apuesta por la madera de «Aisecoia». Más información, saca tu lado más salvaje este invierno con la última tendencia en abrigos. Gracias por ver el video.